Luna llena No me puedes decir si por ahí puedes ver a mi amor Hace tiempo que la ando buscando Si la ves dile que estoy llorando porque extraño su amor La conoces porque bajo tu luz con palabras como una canción Prometió que siempre me amaría y al instante entregué mi vida No te acuerdas, dime por favor ¿Dónde andará? Si la miras dime qué está haciendo Luna llena No ves mi tormento Por tu culpa yo me enamoré Quiero saber si como yo ahora estás sufriendo O a otros brazos está prometiendo Lo que a mí me prometió La conoces Porque bajo tu luz con palabras como una canción Prometió que siempre me amaría Y al instante entregué mi vida No te acuerdas, dime por favor ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Si la miras dime qué está haciendo Luna llena Luna llena Ya no ves mi tormento Por tu culpa yo me enamoré Quiero saber Si como yo ahora está sufriendo O a otros brazos está prometiendo Lo que a mí me prometió Gracias por ver el video